El IFT pone las reglas del juego y cuando no le son de su agrado, las interpreta, abusando de su autonomía y de su falta de regulación. Si bien las propias leyes y condiciones impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para la mudanza de frecuencias de AM a FM son claras, el comisionado presidente Gabriel Osvaldo Contreras y otros representantes del órgano preponderan la interpretación sobre la literalidad de las reglas. El camelot de las reformas es sin duda la de telecomunicaciones. Se convirtió en este lugar lleno de proezas, bondades y bienestar, pero nunca dejó de ser mitología, ya que los beneficios reales no se han palpado. Muchas esperanzas estaban puestas sobre esta reforma constitucional en sus caballeros y damas integrantes de la Mesa Redonda del Instituto Federal de Telecomunicaciones, este órgano autónomo que se encargaría de velar por los intereses de las audiencias. El problema de esta reforma es que fue ambiciosa, ya que la tienen que ejecutar los mortales. Sí, los comisionados del IFT se han quedado con visión corta, incluyendo al Lancelot de las telecomunicaciones, el comisionado presidente Gabriel Contreras.